Emilio Fernández Romo, mejor conocido como el Indio Fernández, que heredara de sus padres el amor por su patria, las costumbres, creencias y pensamientos indígenas, temas que veríamos reflejados en su filmografía. Caracterizado por una fuerte personalidad, la vida lo llevaría a los estudios de Hollywood, donde inicia su incursión en el séptimo arte para terminar como una leyenda, uno de los mejores directores de Latinoamérica. Es por eso que el día de hoy, queridos amigos de Cine Números, quiero compartir contigo seis producciones fruto de su gran talento. Para comenzar, tengo a la multipremiada con ocho preseas Ariel, entre las que destacaron Mejor Película y Mejor Director, así como una de las más famosas de la filmografía de Fernández, Río Escondido, drama romántico de 1948, protagonizada por nada menos que María Félix, con su imponente belleza y fuerte temperamento. Pese a padecer una incurable y mortal enfermedad del corazón y por encargo del propio presidente de México, la joven maestra Rosaura es enviada para educar al poblado Río Escondido. En el estado de Coahuila, sin embargo, a su llegada se dará cuenta que la población se encuentra sometida a la tiránica voluntad de su presidente municipal, don Regino Sandoval. La chica, dispuesta en cumplir el encargo, pronto adopta a tres niños que hace poco quedaron huérfanos debido a una epidemia de viruela. Gracias a la intervención del médico que curó al mandatario de la zona, éste accede a que Rosaura se quede. Los problemas surgen cuando Regino se obsesiona con la chica, quien, indignada por sus insinuaciones, lo denuncia públicamente. Es entonces que el herido hombre tomará venganza no solo contra Rosaura, sino contra su pueblo. Juntos deberán tomar valor si es que quieren terminar con ese sistema de vida. Con una trama insólita para la época que uno victimiza a la mujer, es una cinta con magia que consigue transmitir al espectador un gran y conmovedor mensaje social, que no tiene fecha de caducidad. La unión hace la fuerza, y entre el dramatismo de la trama, la correcta interpretación, la maravillosa fotografía y su buen ritmo, nos da un resultado elegante y satisfactorio. Para la quinta posición te quiero compartir la primera película en lengua hispanohablante en ser galardonada con un globo de oro en 1945 y seleccionada en 2002 para su conservación en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, con el título La Perla, protagonizada por Pedro Armendariz, Marielena Márquez y Charles Rohnert. En el pueblo pesquero de La Paz, Baja California, Quino y su mujer Juana sufren cuando el extranjero racista doctor del pueblo se niega a tratar a su pequeño hijo, víctima de la picadura de un alacrán. Inesperadamente, Quino, dedicado a la pesca, encuentra en el mar una valiosa perla que se convertirá en el objeto de la codicia del médico y su hermano. Convencida Juana de que la perla le extraerá desgracias, trata de convencer a su marido de regresarla al mar, pero este no la escucha pues cree que es momento de salir de la miseria. Pronto acude con los traficantes del pueblo que le ofresten poco y tratan de engañarlo, pero tras no aceptar, decide venderla en la ciudad. No imagina que los temores de su mujer podrían estar por cumplirse. Cinta basada en la novela del autor Premio Nobel de Literatura de 1962, John Steinbeck, considerada una de las más bellas, para ser convertida en un pasaje plagado de drama e intensidad, donde la desgracia es la condena que sume a muchos en la miseria, y no necesariamente hablo de dinero, un producto que tal vez jamás se llegue a replicar. Emblem, aclamada en el Festival de Venecia y ganadora de Ariel en coactuación femenina, sigo con Maclovia, conocida en algunos países como Belleza Maldita, drama romántico de 1948, protagonizada por María Félix, Pedro Armendariz, Columba Domínguez y Carlos López Moctezuma. En la bella isla de Janitzio, en Michoacán, México, habita un grupo de indios tarascos que viven de la manera tradicional y rechazan a los forasteros. En el lugar, Maclovia, hija del jefe de la comunidad, una bella chica ama a José María, un humilde pescador, pero su padre se opone a su romance. Así, el joven lucha por ganar la simpatía del padre de su novia, pero más problemas están por venir con la llegada a la zona de un batallón de soldados, cuando el sargento de la Garza se encapricha con la hermosa Maclovia. El amor de los jóvenes se verá amenazado porque ahora el despiadado militar está decidido en poseerla sin importar las consecuencias. Es por ello que llevará a cabo un plan con el fin de acorralarlos y así cumplir su cometido. Una de las cintas más románticas y destacadas de la época, y aunque su trama es sencilla, cumple por completo con el género, sumado a los demás elementos como la calidad actoral, un sólido guión, la fina mano del director y la estupenda fotografía, que la dejan literal en una obra artesanal en YouTube. Con gran éxito entre los espectadores, vamos con una cinta que logró escapar a la censura gubernamental gracias a la intervención de periodistas y críticos, y que formó parte del movimiento indigenista de la época de oro del cine mexicano, Las Abandonadas, película de 1944, protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendariz. En México de 1914, Margarita, una mujer de pueblo, es seducida y abandonada por Julio. Con la deshonra para su familia, su padre la corre de su casa, por lo que se dirige a la capital a malvivir. Con su pequeño hijo en brazos, pronto cae en la prostitución con el nombre de Margot. Al pasar el tiempo, afianzada en su profesión y con el niño bajo custodia, cierto día conoce al general Juan Gómez, que de inmediato se enamora de ella y se la lleva a vivir con él. En calidad de amante, el general no tarda en llenarla de lujos. La chica sintiendo libertad va en busca de su hijo sin saber que Juan la sigue. Al descubrir su secreto, éste le ofrece ser el padre de su hijo y le propone matrimonio. Loca de felicidad, en una vida acomodada y a punto de reunir a su familia, el nuevo mundo de Margot está por desmoronarse cuando descubre que su prometido es en realidad un impostor, miembro de una temible banda. Pero los infortunios de la chica no terminan porque Juan es detenido, asesinado y ella llevada a prisión. Con una Dolores del Río absolutamente impresionante de mujer sufriente, que por azares del destino pasa de la inocencia a la prostitución para terminar como ladrona y siempre en la soledad porque la vida así lo quiso, papel que le valiera el premio a Ariel a Mejor Actriz retratando una realidad que pudiera ser la de cualquiera, Las Abandonadas es una cinta eficiente, de buen ritmo, estéticamente hermosa y, valga decirlo, con el vestuario más costoso de la época, Emblem. Considerada para muchos como la mejor que haya sumado el director a sus filas, con una trama sencilla y bajo presupuesto y, sin embargo, ganadora de premio a Ariel a Mejor Película, en el conteo 2 te comparto Pueblerina, cinta de 1948, protagonizada por Columba Domínguez y Roberto Cañedo. En aquel precioso México campirano, bajo libertad condicional, Aurelio sale de prisión después de cumplir una condena de seis años por intentar matar a Julio González, el hombre que violó a su amada novia Paloma. A su llegada se entera que su madre ha muerto y que Paloma, que se considera indigna, vive exiliada del pueblo junto a su hijo Felipe, fruto de la agresión que sufrió. Sin embargo, Aurelio, que solo busca trabajar la tierra y casarse con la mujer que ama dejando atrás el pasado, pronto la convence de empezar una nueva vida. Todo parece indicar que por fin conseguirán ser felices, pero no tardarán en saber que el desalmado Julio y su hermano Ramiro no están dispuestos a dejarlos tranquilos y usarán todo lo que tienen para evitarlo. Con la notable fotografía de Gabriel Figueroa, la presencia del talento de grandes muralistas como lo fueron Siqueiro, Shibera y Orozco, Pueblerina es una historia con una carga dramática que sin duda la hacen hermosa en todo su contexto, sumado a la potente interpretación de los protagonistas a pesar de su corta trayectoria y donde somos testigos de la capacidad del ser humano para valorar, proteger y aceptar sin condición aquello que de verdad se ama. La puedes encontrar en Blim. Y para cerrar vamos con la primera película mexicana en ser proyectada en el Festival de Canes y ganadora del Gran Premio, ahora llamado Palma de Oro, máximo reconocimiento en la industria cinematográfica. Y esa es María Candelaria, película romántica de 1943 protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendariz. Un joven periodista insiste a un viejo artista le muestre el retrato que posee de una indígena desnuda. Al contar la historia detrás de la pintura, la acción se remonta al pasado México de 1909 en Xochimilco, justo antes de la Revolución Mexicana. La mujer del cuadro es María Candelaria, una joven rechazada por su pueblo por ser hija de una prostituta, quien junto a su amado Lorenzo Rafael, sufre las exclusiones y amenazas de la gente que los rodea. A pesar de ser honestos y trabajadores, todo para ellos va de mal en peor. Don Damián, el celoso dueño de una tienda que pretende a María para él, no para de perseguirla por una pequeña deuda y hace todo para evitar que la pareja pueda casarse. Pronto la chica enferma y Lorenzo cae preso por robar la medicina para combatir la enfermedad. En la búsqueda de una solución, los prejuicios de la gente no se harán esperar contra la desafortunada pareja. Una de las mejores obras del director y de las más queridas de todos los tiempos, que retrata a esa gente indígena de México en toda su pureza y dignidad, así como la marginación social en esas mentes cuadradas que critican todo lo que para ellos es diferente, cinta necesaria y digna representante de la época de oro del cine mexicano. En Blim. Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como arroba Arlina Bell. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.